...que le va a cortar, se le va a alargar, recupera, agarra la plata y turno, va a combinar aquí con Fabro, Fabro va a cerrar, no hay posición adelantada, es de Scottie que la venita, que bien la baja acá, que buena, la baja con gambeta, porque ya vio con un poco de oportuna, es cierto, pero la reacción rápida, le pega en el hombro, continúa...